¡Ey chicos! ¿Ya salieron? Sí. ¿Birds consiguió algo de los datos? Bastante. Justo antes de que el último científico se fuera de New Hope, recibió un mensaje de un laboratorio en el Monte Kadar, lo que antes era la central Locust. Está bien. He luchado varias veces en ese lugar, y es la primera vez que escucho de un laboratorio. Pues es bueno, ¿no? Para nosotros. Si tú lo dices. El problema es que el origen del mensaje está codificado. Entonces, hay que rastrear el mensaje hasta el origen, y es por todas las torres de comunicación. ¡Ja! Sabía que algún día sería sutil. Solo salgan a ver si encuentran alguna torre para comenzar el rastreo. Bien, así será. ¿Qué onda gamers? Yo soy Viu Rockstar, y nuevamente compartiéndoles un gameplay más de la campaña de Gears 5. Sean todos bienvenidos. Espero que se la estén pasando super chido el día de hoy. Y continuamos con la campaña. Yo obviamente voy a conducir. Ya salimos del... Estas telas de comunicación, ¿dónde las encontramos? Necesitaremos un punto más alto. Vayamos hacia el este. Hacia el este. No recuerdo muy bien por dónde salió este, pero me voy a guiar por el... Ok, de este lado. Al lado izquierdo. Bueno, como os decía anteriormente en el capítulo... Si es que no has visto el capítulo anterior, te lo recomiendo, que cheques en mi canal. En la lista de reproducción de la campaña de Gears 5, acabamos de entrar en la fortaleza de Nueva Esperanza. Que, de verdad, estaba un tanto escalofriante. Creo que sí estaba muy... Muy este... Muy cabrón todo lo que tenían a... Este... Los tenían preparado, más que nada. Nos estaban esperando ya enemigos ahí. Pero lo nuevo que había visto y que no sabía en Gears of War 2, es que abajo del... De la... ¿Cómo se llama este laboratorio de Nueva Esperanza? ¿Qué de los niños es esto? ¿Otra puerta de seguridad? Había una especie de prisión subterráneo, por así decirlo. Ok, aquí lo dejamos. Le seguí diciendo. Encontramos una especie de prisión muy cabrona. La verdad que a mí sí me metí un poco de miedo al ver este... A mí sí me gustó cómo han metido ese tipo de... ¿Cómo se puede decir? Suspenso a la campaña, ya que sí estaba muy cabrón la escena donde fuimos en la prisión. O cómo puedo decir este... Cuartos de experimentos del Niles Sanson. Bastante... Tético. Estaba muy cabrón. Ok. No encontramos ni una reliquia por aquí. Es que le están investigando todo el pinche mapa, está muy cabrón. Está muy grandísimo. Ni pedo. Ya habrá otra ocasión para estar checando las reliquias que nos hagan falta. Ahora vamos a enfocarnos en la campaña. Me gusta el paisaje que han hecho aquí en esta parte de la campaña. Se ve muy... Muy buena la calidad. A ver. ¿Habrá un control o algo que pueda abrir más esta puerta? ¿O vamos a dejar el esquite afuera? Porque por algo nos está diciendo que tengamos que encontrar la manera de abrir la puerta. Va a querer que luego entremos con el esquite. Aquí no hay entrada. ¿Cómo que tenemos que ir a los laterales si encontramos algo? Pues aquí nada. No podemos subir. Vamos a ir del lado izquierdo. Aquí sí hay algo. Hay una escalera. ¿Y qué es esto? ¿Un sniper? Verga, güey. Vamos a francotillar, papá. Vamos a francotillar. Vamos a franquear. ¿Dónde están? ¡Uy, güey! ¡A la verga, güey! Están arriba. Con este... A ver. ¡Ah! ¡Qué pendejada hice! Che, tiene que me cargo. ¿Habrá dejado el sniper o era aimbar el que tenía? ¡Uy, güey! Con esta especie de neblina no alcanzo a ver. ¡Verga! ¡Dispara muy rápido! ¡Ah, no! Había otro güey abajo. Son muchísimos. Hijo de, estoy muy... Verga, güey. ¿Qué pedo? ¿De dónde me están dando? Necesito municiones. Es que con eso no creo que me basta. A ver. Te vi, te vi. Punto de él, güey. ¿Por qué? ¡Ah, se es mamada! ¡Uf! ¡Oh, no! ¡Quítate! ¡Estúpido! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡A la verga este güey! ¡Cómo estorba, güey! A ver si encuentro más municiones aquí, porque con eso no creo... ¡Mierda, no! ¡Ah, que disminución! ¡Perfecto! Lo que necesitaba. ¿Qué es eso? ¿Un componente? ¡Oh, puta madre! A ver. ¡Vel! ¡Párate, güey! ¡Párate, párate! ¡Párate! Otro componente. ¡Mierda, güey! ¡Mierda, güey! ¡Lamá, nos dieron cinco balas para el sniper! ¿Es en serio? ¡Ok! ¡Cero, dos! ¡Otra vez, güey! ¡Párate, güey! ¡Voy a... ¡Voy a dar Jack! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Mierda, güey! ¡Mierda, güey! ¡Gracias, Jack! ¡No, güey! ¡Qué pésimo, tín! ¡Los dos pendejos están en el... ¡Bien! ¡Tres! ¡Esto, güey! ¡Tiene un chingo de... ...de vida! ¡No me conviene... ...el paralel! ¡Puta madre, güey! ¡Puta madre, güey! ¡Párate, párate, 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 párate! ¡Antes de que llegue el... ¡Ah, párate, cabrón! ¡Ay, no! ¡Estoy herido! ¡Qué eres, güey! ¡No mames! ¡Oh, qué chido que Jack nos levanta! ¡Nos llevamos por ese pendejo primero! ¡Puta madre! ¡Hasta la mierda, cabrón! ¡Estoy escondo como un puto novato, güey! ¡Hasta la mierda, cabrón! ¿Son todos? ¡Muy bien! ¡Pero que sí! ¡Ahora encarguémonos de la puerta! Me vi muy novato ahí, muy pendejo Entonces, ¿qué? ¿Y qué crees que hallaremos del otro lado de esta cosa? ¡Esta! ¡Vamos, Jack! Ok El Monte Cadar Si no me equivoco ¿Logro? Ahí está la antigua desigua de Valle de Cadar Voy a tener que cambiar mi arma Ya que ya está ya ¡Vaya shit! Vamos a tener que llevar el esquite A ver, ¿dónde está mi lancer? ¡Vámonos! No creo que se quede aquí esa madre, ¿no? Vamos a llevarlo Torres de comunicación ¡Vámonos! Torres de comunicación ¡Y mira eso! ¡Una torre de comunicación enfrente! Cruzamos dos dedos para que algún mensaje de New Hope haya pasado Necesitamos datos de transmisión de dos torres Una no será suficiente para averiguar de dónde provienen esos mensajes Bueno, ahora va a la obra Muy bien ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Madre! Un poquito difícil de conducir Esquivando los nemesis Así se persigui Bueno, sigue diciendo que es parecido A lo que hemos pasado en la campaña de G-Star War 2 Parece que vamos a tener que llegar a esa torre a pie ¡Shit! Ok, aquí lo bajamos, ¿no? A ver ¿Qué hay de este lado? Una cosa que me pregunto ¿Por qué J.D. cambió tanto? ¿Fue el coma? ¿La culpa? Fue cosa de que Nos hizo parecer los malos y lo asentió a Capitán Lo que... En fin Nunca imaginé que J.D. fuera tan... Segeó Segeó Y el perro de Marcus Finnis Que es muy diferente No sé por qué Eso sería un problema para alguien Segeó Muy amargado ¿Tienes idea de qué es este edificio? Parece una subestación para la torre de comunicación Tal vez haya suministros Bien Eh... ¿Cómo pasamos? Oh, ok Yo pensé que teníamos que Activar nuevamente Con la ayuda de Jack Pero... No, no era necesario Parece que alguien estuvo aquí Me pregunto si serían esos forasteros Eh... Basura Misión secundaria Forasteros perdidos Más grandes de choques Y otro componente más A ver si podemos Nivelear O levelear más nuestro Jack Eh... Nivel 3 Ah, subimos 13 componentes Perfecto Eh... Bien 8, 9 Ok, vamos a empezar con los bajitos ¿No? Me interesan estas habilidades Este... ¿Qué es este? A ver Ese es... Oh Ataque de choques Mejoras Vamos a mejorar este Ah, no lo puedo mejorar Ah, este Ahí está Ya está Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí No sé por qué no nos hemos bloqueado esto Pero vamos a... A levelear lo que estamos utilizando actualmente Mejoras Perfecto Además nos quedó un componente Ni modos Entonces continuamos Las municiones Volta Wey ¿Qué se congeló aquí? A ver ¿Lina? Vaya ¿Pero qué le pasó a su amigo? Nos que hemos pistas ¿Lina? ¿Quién es Lina? A ver Documentos Memorando de seguridad Un memorando de seguridad Que enumera los códigos de acceso Para varios sitios en la región de Cadar Hay un código incluido Para la subestación del norte Es un código de seguridad De otra subestación Si queremos ayudar a su amigo Creo que es una buena pista Pues Adelante Toda pata Chihuahuas Oye ¿Ahí están nuestros quites? Oh ya Volvimos a la A la maldita entrada ¿Será qué? ¿A dónde nos dirigimos? Oh ya Tor de comunicación A ver si podemos avanzar Con el esquite Lo más que se pueda Vamos A ver A la madre Acelera, acelera, acelera No puede subir Cabrón Oh O sea que aquí No me permite la entrada No me la creo A ver No wey No me prohíbe Me prohíbe O sea que Oh ya Ya entendí A ver Vamos a bajarnos Ahí es el camino Pero a pata A ver Puta Vámonos 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 No hay que perder tiempo Punto de control guardado Ni modos No pues sí Está muy estrecho el lugar No había manera De que este esquí Te pasara Poder subir aquí No No creo No Oh sí Sí Quiero poder subir A ver No No se puede Vamos a darle Bajamos Me huele a peligro El camino hacia la torre Estará despejado Vamos a averiguarlo ¿Y qué hay de la llamarada? Si es necesario La atravesaremos Igual que la última Ok Continuamos Marcos Vimos una torre de comunicación En la ladera de una montaña Vamos hacia allá Entendido ¿Cómo está el clima? ¿Qué te parece? Tan mal, ¿eh? Tengan cuidado Control fuera ¡Cuidado! Mérgale ¡Vamos por aquí! ¡Con cuidado! ¡Míralo! ¡Aquí estamos muy expuestos! Sigamos avanzando Busquemos resguardo ¡Atrás! ¿Se da cuenta De por qué nadie Sobrevive aquí? Sí Y si no seguimos avanzando Moriremos aquí ¡Bel! ¡Vamos! ¡Una cueva adelante! ¡Mierda! ¡Está ocupada! ¡No por mucho tiempo! ¡Vamos a despegarla! ¡Un dron! ¡F***! ¡F***! ¡Ese es boomer! Está haciendo un gran problema A ver ¡F***! ¡F***! ¡No mames! ¡Vamos de él! ¡Párate! ¡Te tengo! Ahí está ¡Menos! Vamos a aventar a Jack Casi me puedo apoyar con el pinche... Bueno, esa trampa se ayuda mucho, eh. ¿Cuánto le bajó? Ahí está. ¡Bien! ¡Qué buen catch-up! Aquí queda este, güey. ¡Bien! Creo que son todos. ¡Ese era el último! ¡A la cueva! ¡Rápido! Lanzo retro. Boomer, no. Vámonos. Ya está. Pregunta. ¿Qué diablos hace el encambre en las montañas? Ya oíste a Marcos. Si la base locust estaba en cadáver. Quizá algo los atraiga aquí. Bien. Echamos un vistazo para... La Voltock. La escopeta. Ya estamos al full. Bien. ¡Vamos! Dale, subamos. Dale, subamos. Vamos, ya debemos estar cerca. Kate. ¿Y si esta torre es un atrapado? Vine aquí por respuestas y no me iré hasta obtenerlas. Uy, ruda. Verga. Verga. Andando. Las unidades térmicas tienen un límite. Vamos, 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 vamos. Y chingue. Verga, más enemigos, güey. ¿Ves la tormenta? No es el carguero lo que me preocupa. No, güey. Estoy muy cabrón. Ah, se cayó. Terreno alto a la izquierda por los blancos. Vámonos. Vámonos a la izquierda. Bien. Va a la puta. Ahí está. Verga, 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 verga. Ah, que chingue salto. Vamos, Dale. Dale, 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 Dale. Dale, corre, güey. Corre, 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 corre. Páramen. Escopeta, escopeta. Vamos, vamos. Ayúdanos. Ayúdanos. Fíjalo. Con el viento es muy difícil moverse. Ay, maldita. No mames. Qué gana hice. Puto viento. No. Mejor estoy en serio con la Vultor. Otro lancer. Bien. Me faltaría uno. Un dron. Me falta check, cabrón. Me falta check, cabrón. Listo. Eso es. Ahora continuamos. Hay que entrar, pero aquí no hay nada. Así que vámonos. La torre está por aquí. Bien. Subamos allí. Más de estas mierdas. Más de estas mierdas. Tendré una pandita torre aquí. ¡Quítate del medio! Uhhh. Uhhh. Ah, esta sí la pude esquivar. No, güey. ¡Cúbrete! Uhhh. Uhhh. Pone muy complicado aquí. Debo andar. ¡Viene otro! Tranquil. ¡Lida! ¡Uhhh! A la verga, güey. Otro. Esto es peor. Bien. Ya llegamos. Vámonos. Ahí está la puerta. Vámonos. La torre está casi toda congelada. Vamos, vámonos. A ver, ayúdame a abrir esta maldita cosa. Deja atención. El collar es un símbolo locusto. Sí, lo dijo. Y si tenemos que ir entre nosotros o ellos, que ella los abriere. Entiendo eso. Entonces sabes que... ¿Verdad? ¿Qué? Oye, 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 oye. ¿Qué? ¿Soy yo? Sí, sí. Yo. Solo quiero encontrar ese maldito laboratorio. Sí. Bueno. Solo tenemos que acceder a los datos desde la consola de comandos. ¿Listos? Se pone muy tenso esto. Vaya. La consola no funciona. Ah. Aquí hay electricidad. Podría ser un fusible fundido o algo así. Necesito acceso a un panel de circuitos. ¿Es en serio? ¿Aquí electricidad? No mames, cabrón. Otro componente. Granadas, ¿por qué no? Retrolancer. Mejor. Más munición. Eh... Pues... Aquí no hay... Pongo que la entrada se ve aquí. ¡Oh! Aquí. Eh... Ya está. Ya está. Pues... Esta parte... Es nuevo para mí. Si no... ¿Qué nos debe separar aquí? ¿Aparecerá algo aquí? Oh, sí. ¿Datos de la CGO? Mmm... Acceso no autorizado. Protocolo de seguridad iniciado. Error. Protocolo de seguridad no funcional. Ah. El sistema de seguridad no funciona. Veamos los datos de transmisión antes de seguridad. que nos bloqueen. Ah... Usa... Eh... Para mover buscador de señal. Buscamos una transmisión que coincida con la que encontramos en New Hope. Sí, eso es. Mmm... No coinciden. Eh... Supongo que tiene que ser más arriba, al norte. Ah... Oh, ya entiendo. Aquí. Desinscriptar señal. Usa LL. Y... L... Ok. Eh... Para desinscriptar la señal y identificar la atracción original. A ver. Ok. Ahí va. No es lo que buscamos. No fue identificada. No mames. Ahí. Mmm... Mmm... Perfecto. A ver. De este lado. Bien. Ah... ¿Será aquí? Ah... Yo creo que es la tercera. La tercera es la vencida, ¿no? Yo creo que aquí tiene que ser ya la fuente que estamos buscando. Mmm... Veamos. Listo. Ahí está. Una señal coincidente. Al noroeste. Hay otra torre. ¿Esos datos sirven para encontrar el laboratorio? Mmm... Todavía no. Necesitamos esa otra torre para completar el rastro. Bueno, ¿qué opinas? ¿Se lo decimos a Marcus? Los llamaré desde el esquive. Salgamos de aquí. Vamos a dar al esquive. Parece que no encontramos nada interesante aquí. Escopeta. Tomas explosivas. Ya estamos al full. Otro... ¿Cómo se llama? Ay, chinga. Aquí sí no lo puedo agarrar. Supongo que tengo que hacer que Jack me lo traiga. Bien. Ah, perfecto. Él solito la agarró. Bien. ¿Qué más hay? ¿Una pistola de cañón corto? No. Nos quedamos con los Travolto. Pues bien. Son retas. Demasiada seguridad para una torre de comunicación, ¿no es así? No lo sé. Me preguntas como si trabajar aquí. Pues no encontramos nada interesante aquí. Podríamos salir por aquí. Supongo que en la próxima torre es donde vamos a ver algo bueno. Vámonos. La torre de comunicación es al norte. Una torre menos. Sí. Es hora de encontrar la otra. Vamos a apresurarnos. ¿Seguro que no te arrepientes de venir? ¿Qué? ¿Es una broma? Estoy haciendo todo lo que amo. Montar en mi skipper. Congelarme el trasero. Tengo una pregunta. Sobre Fuzz. ¿Siempre ha sido así? Siempre. Debe ser el más rudo. También el más rápido. Debe ser el más fuerte. Y el más inteligente, ¿no? En ese aspecto. Y solo en ese aspecto. Va a ser realista sobre sí mismo. Ese Fuzz no me cae del todo bien. Lo dejaremos deslizándonos. Pues... Uga. Uuuu. Bien. Vamos. Vamos. No dejo de pensar ni Niles. En los experimentos. Oh. ¿Sabes qué lo haría una persona común si se enterara de lo poco que sabemos? Por eso los primeros ministros lo ocultan. Incluso Anya. Y ella es literalmente la persona más honesta que he conocido. ¿Y qué hacemos? ¿A quién le decimos? No, a nadie. ¿Cuál sería el punto? Los involucrados ya están muertos. Entonces, haremos lo que hizo Anya. Nada. Hmm. Bien. Vamos a la siguiente. Ah, pendejo. Ahí me estacionó mi... Mi esquita al revés. Bien. Pues, ¿dónde es? Auditor de punición del norte. Vamos. Marcos, conseguimos parte de los datos de transmisión, pero necesitamos buscar otra torre. Bien hecho. Pero recuerden, si hay un laboratorio en el Monte Cadar, logró estar oculto mucho tiempo. Y seguro hay una buena razón para eso. Entendido. Estamos en contacto. Pues bien. Hasta el momento no hemos encontrado nada interesante. ¿Y si lo que encontramos es algo horrible? ¿Sabes que es probable que no sea algo bueno? Sí, pero... ¿Y si es algo terriblemente malo? A ver... ¿Y cómo sería eso? La verdad... Que Niles Samson es mi abuelo. ¿Qué? Yo pensaba en algo terriblemente malo. Y lo superaste. ¿Tu abuelo? ¿Qué es? Aquí es. Hay que bajar. Neta. No. No. Eso es nuevo. Bien. Vayamos a la torre y tomemos esos datos. ¿Qué tan lejos estará ese laboratorio una vez que sepamos su ubicación? Con nuestra suerte estará en la cima del Monte Cadar. Ya vamos descifrando ciertas cosas. Es una precisión desafortunada y casi precisa. Ya nos están dando información. Que... Está sacando de onda, eh. Deberíamos. Vaya, vaya, vaya. Esto... Sin embargo, ya sabía. Misión secundaria a floreceros perdidos. Uh. Pero no. Mira. Una nota. Junto a la puerta. Mmm... ¿Esa es la nota? A ver. Dice... Garabatos de Lena. Aquí, Lena. Si viniste a buscarme, fui a la otra torre para ver si funciona, porque esta no. Sin duda alguna. Norsko está dentro. Es una vaina. Lo encerré para que no pueda lastimar a nadie. Y no estoy en condiciones de ayudar a nadie en este momento. Si no puedes llegar a él a tiempo, si es demasiado tarde, mierda. Solo sea amable, ¿de acuerdo? Él fue un buen hombre. Uhhh. Es de Lena, la forastera que encontramos. Metieron a su amigo en una vaina y lo encerró aquí. Así que... Él sigue ahí dentro. Dele el código de seguridad que encontramos. No hay nada. Ah, era. Un componente. Ok. Pues bien. No hay nada más que... Oh, la torre, sí es cierto. No hay de este lado más cositas. Documentos, armas. Como les digo, voy a intentar buscar lo que esté cerca de la zona. No voy a estar registrando todo el mapa, porque sería una pérdida de tiempo y... Para la capa como ahora está, no quisiera tardarme demasiado. Vamos. Bien. Por el otro lado. Busquemos esa vaina. Eso no huele muy bien. Me suena que esto... Se va a poner feo. Oh, mierda. Cabrón. Verda. Yubis. ¿Qué es esto? ¿No es Yubi? ¿Esto no es Yubi? Era él, seguro. Era él. No mames, cabrón. Por si era demasiado tarde. Perdón. A mi chance era él para que me haga su chamba este cabrón. ¿Qué es esto? Oh, mejor definitiva rastreador. Los robots de descargas persiguen el objetivo al infligir el doble de daño. Esta mejora su equipo automáticamente. Oh, yeah. Vamos a ver. ¿Cuál es? ¿Qué es? Oh, ya. ¿Solito? ¿Ese equipo dice? Oh, este es el mapa. No había identificado. ¿Qué es esto? Antiguos sitios de perforación. Oh, mira nomás. Esto no me lo sabía. Nos habíamos pasado varias cosillas aquí, me pregunto yo. No. No. Aquí hay algo. No sabía esto. Se me fue el pedo. Ya lo había olvidado. Ok, que aquí no hemos investigado. Oh, mira nomás. Esto simplifica más la... Bueno, las cosas que tenemos que encontrar. Forasteros perdidos. Tormenta hueca. Ah, la madre. Si es un chingo, eh. Bueno. Otro componente. Bien. Escopeta. Pues no. Y bien. Eh... ¿Dónde nos dirigimos? Ah, es cierto. A la torre. Vámonos. Muy bien. Ayúdame a abrirlo. Kate. Hicimos lo que pudimos. Lo sabes bien, ¿no? Sí. Ojalá hubiéramos podido hacer más. Oye. Ok, aquí está el... Podemos poner la marca, ¿no? Ahí está la marca. Las demás aldeas de forasteros a las que fuimos en los últimos meses. Todas las personas que salvaste. Salvamos. No. Fuiste tú. Ellos no me habrían escuchado. Los convenciste de unirse a la CGO. Gracias. Pues... No hay nada. No hay nada, eh. A ver. Ahí está la otra torre. Bien. Parece que también está en buenas condiciones. Entonces vamos allá. Es muy raro. O sea, ¿cómo va a haber electricidad en una torre que ya tiene años? Sí. Te haré una pregunta antes de que nos metamos de lleno en esto. ¿Alguna vez Reina hizo algo sospechoso? Es decir, ¿por qué tendría ese amuleto? He pensado sobre eso. Hay cosas que nunca me contó. Cómo conoció a mi papá, porque nunca conoció a su propia madre. Tan solo decía sobre su padre que era... malo. Sé que tuvo una infancia difícil. Pero su lugar de origen sigue siendo un misterio. Claramente ocultaba algo, pero... ¿Qué? ¿Y por qué? Bueno, espero que encontremos algunas respuestas. Sí, yo también. Pues vamos. Aquí el misterio se resuelve. Aquí nos tienen que responder todo sobre la vida de Kate. Verga, güey. Ponte detrás de algo. Hay un enjambre. Bien. Hay varios del enjambre sobre hielo inestable. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Exacto. Verga, güey. Justamente tenía que acabarse la puta. Ahí está. Uno. Dos. Y tres. Un día uno. Cuidado con ese dron. A ver, se escapó el puto, güey. Va a llamar a sus cuates faunos. Aquí por él. Verga, güey. Ahí está. Uno más. Dos más. Faltaría el sniper nada más. No creo que mi granada ya está allá. Sale granada de fragmentación. No. Lanzando granada de fragmentación. A ver. Uno menos. Ya sé. Jack. Hazme el paro con este sniper. Ve por ese pendejo. Ve por ese pendejo. Ve por ese pendejo. Cuarto. Buena bomba. Cuidado con ese dron. Adiós. Vamos por las granadas. Hay muchas más de estas cosas aquí arriba de las que esperaba. Llegados aquí pueden estar en cualquier parte. Tal vez tengas razón. Vamos a la torre. Esa arma de Jack es muy buena. Me apoyé en buena distancia. Buen soporte. Pues continuamos. Ok. Otra ayuda de él. Si no. Ok. Te daré un impulso. Vamos. ¡Hala! Me mataste. Me mataste. Me mataste. Me mataste. Me confiaré en ti. Me confiaré en ti. Me confiaré en ti. Carajos. ¿Qué sucede? Disculpa. Me distraje. Mira lo que encontré. ¿Qué es esto? Marcus. ¿Sabes si algún cóndor se estrelló por aquí? De hecho unas llamaradas derribaron unos hace poco. Puede que haya algo útil en esas cosas. Municiones. Echaremos un vistazo. Una caja fuerte para ti Jack. A ver Jack. Ábrelo. Un componente. Nada más. Ya. Que había más. Divis. Más municiones. En realidad esperaba más Divis aquí. Tal vez no estaba completo el vuelo. Eso. Se alejaron. Ya casi llegamos a la torre. Vamos. Esto me huele que van a parecer rechazados. Exactamente lo que acabo de decir. Contramos la carga de ese cóndor. Eliminémoslos. Y también tenemos un bastión. Vale verga güey. A ver. ¡Vamos a matar! Ahí está. Ahora destruir este cabrón. Supongo que es el que le está dando el escudo. Esa mierda güey. Vamos Jack, haz lo tuyo. Suelta a ese cabrón, tu puedes. Al agua, al agua, al agua, al agua. Al agua. Ya mas queda a este cabrón. Estas malditas sanicuelas, hijos de mierda. Vamos, aguanta un chingo este cabrón. Jack, haznos el paro, porfa. Buena, 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 buena. Aguanta un chingo este cabrón. Es que un puto Zion. Un tiro nada mas. Ahí está. Pues bien. Ven. Lo mismo que dije y lo mismo que nos apareció. Sabía que iban a ver rechazados aquí. Justamente me acababa de hablar y ya habían aparecido aquí. Ok. Ok, pues... ¿Dónde? Aquí no creo que subamos así. No. ¿Es de este lado? Ok. Ok. ¿Qué vamos a hacer esto? Vamos bien. Nos estamos... Nos estamos acercando al... Al sitio... Del misterio. La música se intensifica. Oh, no. Un alcaide. Jack, lo tuyo. Descarga. Vámonos. A la madre, cabrón. No. 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 Alcaide. Ahí está. Listos. Belle, ¿estás bien? Bueno. Tengo frío. No sé dónde estamos, y no estoy muy consciente de lo que estamos haciendo. Pero sí, estoy bien. Ya está. ¿Qué demonios estaba haciendo un alcaide aquí, en medio de la nada? Nada bueno. Nos están esperando. Es lo más obvio. Muy bien. Hora de descubrir si tenemos éxito con las dos torres. Espero que no hayamos venido. Vel. Rechazados. Vese rechazado es la prioridad. Puta. Tranquilosamente. Tranquilo. Este no lo vamos a topar de enfrente, así que lo más... Lógico y... Conveniente sería rodearlo. De este lado. Quiero evitar... Una pelea inútil, así que... A la verga. Son dos más. Son tres, cabrón. No. Aquí me van a obligar a utilizar esta madre. A ver. Siento que no va a funcionar. No sé por qué siento que no va a funcionar. A ver. No sabía. Cuidado, despertaron. Ahí. Ya lo sabía yo. Ya lo sabía yo. Ya está. Muy bien. Están fuera de servicio. ¿Cuántos malditos divis llevaba ese condor? Un problema a la vez. Vamos. Otro componente. Por lo que veo, esto se va a poder muy fuerte más adelante en la campaña, por eso nos están dando muchos componentes. Y eso es debido a que posiblemente más adelante necesitemos a Jack mucho, mucho de su soporte. Eh, necesitan torretas. Vamos a ver. Hay que abrir esto. Por lo menos tiene el mismo diseño que la otra torre. Seguro es aquí. Sí. Usamos la consola. Igual que antes. Otro componente más. No hay más. Una maleta. De este lado no hay nada. Se escuchan ruidos de algo. Rugidos de un monstruo. No sé. Tal vez estoy escuchando cosas raras. A menos se ve mucho mejor esta torre que la otra. Esta se ve más moderna. Más en buen estado a comparación de la otra. Otra vez. Uy. Carajo. Encontraré una transmisión que coincida con las señales que encontramos. Un monstruo. Un monstruos. Humanos. A ver. No. Listo Bien Listo A la primera Muy bien, ya está Resuelto ¿Qué demonios es esto? ¿El taller de alguien? ¿Qué es esto? Nueva habilidad en contra de camuflaje Mira nomás Ya veo Creo que el camuflaje no va a ser rico en el momento Ya habrá otra ocasión que lo utilice Vamos a ver ¿Qué más se encuentra? Puta ¿Es en serio? Me va a obligar a que utilice esta madre La habilidad de ser invisible Ya veo No hay otra acción No sé qué A ver Supongo que tiene que ser Eso A ver Equipamos Sí El camuflaje de Jack Ahora también nos hace invisibles Menos más Invisible, ¿eh? Deberíamos probarlo aquí Vámonos Súper chido Un nuevo juguete Entonces volvamos al esquive Bien, vámonos Verga, no Más enemigos Rápido francotiradores Adelante Si pudiéramos volvernos invisibles De alguna manera Muy por delante de ti Vámonos 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 La mierda, cabrón Acabamos con todos Bajemos la colina Y regresemos al esquive Espera Bien, ¿estás listo Para buscar el laboratorio? No puedo bajar Sí, no podría estar más listo Casi me atasco Más Desbaladillas No hay nada Interesante Que encontrar a los costados Oye Debo preguntarte algo Cuando obtienes respuestas Sí ¿Luego qué? Es decir ¿Qué pasa después? ¿A qué te refieres exactamente? Mira Sé que no estás exactamente Debiste estar en la CTO Oye ¿Y si te preocupa que huya O algo por el estilo? No, no, no No me preocupa Que vayas a huir Ah, no Pues Creo que deberías preocuparte Al menos un poco Oh Excelente Ok O sea Se desconoce Sabe que esta Cabrona puede ser capaz De De ser algo malo Bueno Ya vimos que Accidentalmente Mató a su tío Pero Obviamente fue controlada O Manipulada Por Un instinto de reina Como ya pudimos ver En el capítulo Como es que Pudo matar a Su propio tío Pero sin querer Puede que sea lo mismo Con Sus compañeros O algo O algo más Que haga En contra De la CTO Pues bien Vamos a acabar Esto de una vez Por todas Llegando a la esquina Avisemos a Marcos Lo que hacemos Está bien Pero Tengo otra pregunta Si te fueras ¿A dónde irías? Antes ¿Tienes o después del brote? ¿Hm? Antes ¿A algún lugar con playa? ¿Y después? A un bunker A 8 kilómetros bajo tierra ¿Hm? Bueno ¿Hay espacio para dos? ¿Te olvidas de Jack? Bueno Pero él no ocupa mucho ¿Y tú qué? ¿A dónde irías? ¿Sabes? No tengo idea Pero te aseguro que no habría nieve Ok Ah Que es el esquite ¿Verdad? Cierto Perdón Lo había olvidado Ya hemos estado Mucho tiempo en esto No sé Pero volvieron a Estacionar mi Mi esquite Por hora de Quién sabe quién Pero bien Vamos a ponerle Back Ver el mapa Vas a marcar esto Siento que aquí debe haber algo interesante Que nos está pasando Ahí Y bueno Aquí luego después de regreso Iríamos a checar de ese lado Tenemos una ubicación Si hubo un laboratorio En el monte Canar Pronto lo sabremos Está bien Pero lo diré de nuevo Esa montaña está llena de larvas No sabemos qué hay ahí Solo prometan Que si se topan con algo Con lo que no puedan Me lo dirás Muchas gracias Pero nos va bien hasta ahora Senta afuera Mira En esa brecha Perforadoras de asalto Perforadoras de asalto Si habíamos llegado Al sitio donde Oh si es cierto Ahí sí llegamos Bien Echamos un vistazo Oh las perforadoras de Oh las perforadoras de Gersoward Me dijo que estas perforadoras Los lanzaban bajo tierra Como misiles Según él Algunos lanzamientos Se perdieron ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Como sea Ordenes de Ketor Scorch Neta Ketor Scorch Dice Trasido al idioma de Tyrus Los humanos quieren construir un túnel a Nexus Amenazan a nuestra reina Kragorth Ataca todo aquel que se acerque a Kadar Que no viva ninguno Por la horda Ketor Scorch O sea Así se llamaba Ketor Mira es un locus Ya este Muerto y Como decir En huesos Y todo ese Pero vean que detalle Cabrón No manes ¿Qué estamos buscando aquí? ¿Recuerdas los apuntes? Si encontramos la tecnología de ampliamiento del ascensor Podría instalársela ya Claro Oh Vean más La lencia normal Vamos a ver ¿Qué encontramos por aquí? Unos lancers Vaya Que recuerdos Cabrón ¿Qué? ¿Neta? ¿Aquí? Un boomer Vamos a ver Vamos a ver Ah, todavía hay gente Oh, sponsor Puta Ya tengo lancers ¿Mi lancers? ¿Dónde quedó mi lancers? Güey, te voy a quitar mi lancers Puta madre No No, ahora no Mierda Vamos, vamos ya Ayúdanos No, güey Oh, güey Neta Párame, ven Párame, párame Jack Es que me quitaste mi lancers, cabrón No, mami No, mami Otro más Ah, ya Tráeme ese lancers, porfa Listo ese lancers Muy bien Despejado Y era hora Veamos que hay en este ascensor de trituración Ah, que más boomer, hijo de Dale, verga, güey Che, de él, ¿pa' qué me quitas mi lancers, cabrón? Ya no hay más que investigar, ¿no? Ah, cierto El componente Ah, no, no es componente ¿Qué es esto? Componente del radiador de los ascensores de trituración Una pieza de ascensor de trituración que ayuda a disparar el calor Quizás sea posible adaptarla a Jack de alguna manera Mira nomás lo que se había pasado Parece una pieza Un minuto Este es el sistema de empleamiento de un ascensor de trituración ¿Recuerdas las notas de ingeniería? Si encontramos más de esta tecnología, podremos mejorar a Jack ¿Jack está feliz? ¿Qué? ¿Sí lo notas? Sí, claro que sí, es obvio Tomemos todo lo que necesitemos antes de volver al esquive Lancer Y más lancer Escopeta Más lancer Esta no me da Lancer Y más escopeta Bien, ya está Vaya trato interesante que encontramos aquí Varias cosas se nos han pasado A ver En algún momento encontraremos el laboratorio, ¿verdad? Esta ruta pintoresca no está mal Estamos encontrando buenas cosas A ver Híjole, se nos pasaron varias cosas acá Es que para estar regresando sería perdida de tiempo Así que ya sería otra ocasión Ahora lo primordial es ir al Al laboratorio una vez Porque se nos va a hacer un poco tarde Aquí está Vamos a... Ya está marcado Ajá, ya está marcado Vámonos Maneja tú Yo haré de copiloto Ok Y si cambiamos A ver Quiero intentar conducir de acá Así puedo Ok, aquí no puedo ¿Por qué no te subes? Tú cabrón No Creo que a huevo Tengo que yo Conducir No me deja avanzar Ni modos Vámonos Ahí está la señal Ok Está acá Vámonos Ya veo ¿Aquí? ¿Neta aquí? Un momento Aquí no hay nada Sí No lo comprendo Los datos concuerdan Estamos en el lugar correcto Tal vez ya pueda No sé Usar el pulso Para rastrear la señal Probemos No sé Yo siento que esta madre Se va a romper A ver si no Hago mal El dejar el esquite Aquí Vamos Jack Usa pulso Jack Camuflaje Equipa pulso Ok Vamos a equipar pulso ¿Dónde está pulso? Pulso 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 Jack Te necesitamos Envía un pulso A esta señal Vamos Jack Envía una descarga Oh Oh Hay algo bajo el hielo Buen trabajo amigo Eso tiene que ser lo que buscamos Y ¿Cómo bajaremos? No es fácil Un hielo tan grueso Es como el concreto No sé si esto ayude Pero Bert dice que había una vieja mina en el área Una vieja mina Ok ¿Explosivos? ¿Qué son las detonantes? ¿Explosivos? Le enviaré las coordenadas a Jack Gracias Marcus Muy bien Tenemos una solución potencial A la antigua mina Vamos avanzando Entonces Esto ya se está alargando más de lo normal No me gustaría que mis capítulos de De cada Marcus dijo que teníamos que ir hacia el norte No imaginé esto exactamente Vaya Yo pensé que hacía frío en la aldea de Oscar Esto es ridículo ¿Qué de las unidades térmicas de tu armadura? ¿Aún funcionan verdad? Sí Pero mi armadura no cubre mi cara Mi maldita nariz está congelada Gracias por compartir No sé si estoy viendo por el lado correcto Yo solo me estoy guiando por las coordenadas de aquí arriba El esquife aguanta bien Esa es la parte positiva de esto Oscar solía llevarme a montar el esquife en la salina Cerca de Halbo Bay Halbo Bay Creo que ya me perdí si era de este lado Ya veo Ya veo Aquí hay un camino a la izquierda Pero no vamos a entrar ahí Vamos a ir Vamos de De hecho Al lado derecho Centauro Centauro Creo que así ya estamos yendo al lugar correcto Pues ya Ya está Bien nomás Pero eso depende del tipo de minería en la que estuvieran involucrados Si era minería hidráulica Podríamos encontrar algunas bombas de agua de alta presión Pero dado el entorno Apuesto a que se trató de una operación minera de extracción en la superficie Bueno, listo, entendido Pues continuamos Vaya que estas misiones son muy larguísimas Vamos, vamos, vamos Y la famosa mina Y no puedo pasar Ya veo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Ahí está la mina Marcus, estamos aquí ¿Qué sabes de este lugar? Veamos Es una vieja mina de Nethercat De metales industriales raros La CGO nacionalizó la empresa justo antes del día E ¿Entonces no hay actividades de la guerra? No de la CGO Eso es lo único que sé Bien Gracias Estamos en contacto No hay nada por aquí ¿Qué con esa tala indiscriminada? Para la mina quizá Material de construcción La tala industrial no es lo mío Vaya Entonces hay algo que no es tu fuerte Oye Me gusta saber cosas ¿Es un crimen? Espera Vamos a echar un vistazo Un componente Por abajo No Lo tuyo Lo tuyo Lo tuyo Lo tuyo Lo tuyo Ahí 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 está Chida ya Hay que cambiarnos la habilidad de Hay que cambiarnos la habilidad de Puta Vamos a hacer unos invisibles A ver Vamos a hacer unos invisibles No hay moros en la costa De este lado Oh Verga Nos va a tomar el hielo Nos va a tomar el hielo Enseguirá Ahí está Ya queda un wey por allá Por atrás No Ah no Es el que está disparando Hiche de él Ahí Vamos a recargar todo Para estar al full De municiones Ahí está Bien Y nos llevamos El bajonazo Que puede que nos sirva Más adelante Jack Jack Destruye esa puerta Hay drops Mira nomás Puse Oh oh Pouncer Vamos a Agarrar La drop shot No Me llevará eso Me llevará eso No Oh oh Paten a ese yuvio Puta Puta Lo tengo No Lo tengo Cuérete Al agua Carga, carga, carga Oh, no Ah, ya no hay municiones acá A ver Aquí está Perfecto Oh, mierda Más menudo era mucho ese puto camuflaje Ayúdame, DEL 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 Eliminen a ese granadero Verga wey, no malo Adiós Ahí está Venido Al agua ¿Qué faltan más? Al agua Mmm, ¿son todos? Oh, ya vi Al agua Al agua Bien viniendo Ah, no quieren que entremos en esa mina No quieren, pero sí vamos a tener que entrar, chingado Al agua Al agua Al agua No quieren caer en la agüita Ok, ya ayudo con este cabrón No mames, es un chingo A ver Sale granada de fragmentación Un chingo Un chingo Un chingo Un chingo Un chingo Un chingo Escopete Escopete, escopete, escopete Escopete, escopete Un chingo Por lo menos Por lo menos Por lo menos Se habían detectado No te empate Ah no mames Mala idea Mala idea Puta madre La verdad Esta habilidad no me esta ayudando mucho Necesito mas potencia Así podemos Darle potencia a esta madre Mejorar Vamos a mejorar agilidad Y vamos a ver Que otra cosa podemos mejorar Si nos alcanza Equipamos este Mejoras Duración Ya esta Descarga No nos alcanza Nos quedan 10 mas Vamos a mejorar la salud de Jack Listo Nos quedan 7 Este no me sirve tanto Este destellos Este si me sirve 8 A ver este A ver este Síguilo Este síguilo Este no va a servir Ah pero no nos alcanza No ya nos alcanza Ya no alcanza Bueno vamos a dejarlo así Nos llevamos el bajonazo Nos llevamos el bajonazo La tengo Y ya llevamos un buen tiempo con esta maldita misión Un segundo Este era el campamento de forasteros Lina Norsko Apuesto que eran de aquí Puede que tengas razón Pero eso significa que Significa que estamos a punto de iniciar una pelea Un segundo Continuamos Continuamos No hay nada mas que descubrir aquí No Continuamos ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Collar de dientes de Ponser desgastado! Aquí Cave He estado lo suficientemente cerca de la fea cara de un Ponser como para saber que este diente se le cae a uno recientemente Estoy segura de que este collar es de algún forastero Me reconforta un poco saber que dieron la lucha Vaya Recuerditos para Para sus batallas Bajamos ¿Y aquí? ¿Qué hay? No hay nada Aquí componentes Necesitamos componentes Puro Está habiendo unos componentes Tranquilo Están bien escondidos por aquí No, pues no hay nada Pues bien Vamos Si lo que dijeron viene y no les puede cierre Ya arrasaron con esta mujer No bajen la guardia ¿Katey? 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 Suéltame Sí, en verdad parece que lucharon mucho aquí Pero no hay cuerpos Creo que lo del laboratorio lo vamos a tener que dejarlo pendiente Ahorita que encontramos un punto de cargado Voy a cortar el video ya que este es un poco largo la misión A ver aquí Municiones Escopeta Parece Parece Pensé que sabíamos dónde estaban todos los forasteros Pero se nos escaparon varios ¿Cómo ocurrió? La mayoría de los forasteros no quieren ser los forasteros Y menos por la CGO Mejor encontrarlos a ellos que al enjambre Cartel de minería de Netercut Aquí del Netercut Solían ser grandes jugadores Antes de la guerra de los locos Un montón de dinero viejo Y conexiones fuertes con el gobierno de la CGO De estos tipos Previenen dos tercios del metal usado para fabricar equipos militares Hicieron los lancers con el sudor de su frente Bueno Hablando en sentido figurado Vamos Parecido a las minas que Bajábamos por Tiersawar 4 En ascensor Algo similar Música de suspenso Me huele a algo raro aquí Busquen explosivos en la mina Mierda Es lo que esperaba pero Mierda No puedo creer que al niño y no Sobrevivieron Echemos un vistazo para ver si encontramos explosivos Música de suspenso Hay que preparar la arma Por si acaso Un documento más ¿Te has preguntado qué le sucede a la gente en las vainas? Procuro no hacerlo Dice... No queda ningún resto humano Sigue... Buscando Danny Minero de Netecut Está muerto, Red está muerto Maldita sea el capataz dice que murió en el sitio En el que nos puso a trabajar la CGO Accidente Minero, dice que ni siquiera Fue posible recuperar el cuerpo Otros de esos trabajadores también Perdieron sus compañeros Esto es una mierda Debería tomar el próximo tren a Jacinto Y conseguir un trabajo decente de oficina Como siempre me lo dice mi madre Y es que también me harté de tener los testículos congelados A su madre Cabrón No era nada Oh, perfecto, un componente más Ya quiero que cargue el punto de control Que se me está haciendo muy largo esto Procurando explotar estas mamadas No quiero tener batallas ahora No sé por qué presiento que aunque yo no las explote Alguien las va a explotar O simplemente de la nada va a salir uno de estos Pinches lluvias a hacer el desmadre aquí No sé que eran una fábrica de armas ¿De armas o qué pedo? No, lo que dije cabrón Lo que dije No mames, es neta No mames, es un reactor Maldita sea Mierda, güey Maldito Escóndete, escóndete Escóndete En serio Yubis Maldita sea Jodice Venga, güey A la puta Buen trabajo Lanzando granadas de fragmentación Sale granada de fragmentación Sale granada de fragmentación Tractor detectado ¿Qué encuentro aquí? Granadas Un arma explosiva Oh, mira nomás Inflación de estas Vamos Las amortes, güey Bien Mina despejada Sigamos buscando Kate Estoy seguro de que ese gran taladro se quedó sin fósforo Bien, entonces Entonces Cuando expones el fósforo al oxígeno o al agua Se enciende Eso podría resolver el problema del hielo Tomemos lo que queda Penejo que es dejarla presionado Jack, atrapa ¿Qué es esto? Vamos a bajarnos Dar el explosivo Eh, ok Allá O sea Jack Jack Haz los sonores Pues Te irritamos un poco de hielo, ¿no? Maldita sea Aún no salimos de esto Jack Protege ese combustible Si sirve lo habremos logrado ¿Cómo dices? ¿Cómo se sirve? Tienes que cuidar esa madre Pulten bien Ya Creo que ya Será que tengo que bajar la parte mejorie para que dejen Bubble Con Jack Jassi 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 ¡Vamos a ver! ¡Ahhh! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Eléjate Jack! ¡No me quiera avanzar! Está bien, está bien chido. ¿Qué es eso? ¡Voy para allá! Ok, ese no lo había visto en parte de la campaña. Estuvo raro ese. Granada. ¡Vaya! ¡Van a café! ¡Chinga! Granada, granada. ¡Sale granada de frequentación! ¡Toma eso! ¿Qué lees? ¿Es que avancemos por el más feo? ¡Vaya puta ese daño rápido! Y Yaga avanza sin... Sin importarle que esa madre no... No se puede que no hizo la ejecución. Entonces nos queda 13% ahorita. ¿Dónde se tiene que poner? ¿Acá? ¿O dónde? ¡Ay no me digas! Está al otro lado. Me lleva. Me lleva. Voy a hacerle hacer lanzo. Ya llegamos, ya llegamos. ¡Vente Jack! ¡Vamos Jack! ¡Venite de volada! ¡Venite de volada! No nos queda mucha vida esa madre. ¡Venite de volada! ¡Venite de volada! ¡Oh, sí! ¡Pues tal vez debas decírselo a ellos! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! Ok. Miradlo por aquí Tengo que seguir avanzando Primero antes de que este cabrón Vaya a cagarla Avanzando y que lo chinguen Me queda 13 por... 11% ¿Cómo putas? Bueno, ya creo que ya llegamos Antes déjame abrir esto No, no puedo abrir Tengo que disparar Ok, no, no puedo abrir Creo que necesitaré ahorita ayuda de Jack A que vaya despreciando esta madre primero Vamos Vamos Jack, andando Creo que ya pasamos lo peor Bien, llevemos esta mierda al esquife y llamemos a Marcus Te lo digo Esta mierda te retira el hielo Si tú lo dices ¿Qué es la ansiedad de Jack? ¿Por qué me pide cargar? ¿Me llevaré eso? ¿Es lo mismo que el otro? Puta, qué extraño Sigamos, no hay que continuar Ya pasamos lo difícil Espero que no No hay que manteneros a distancia Son fullos simplemente y magos Muchos que ya no están solteros Y menos mal que no son los adversarios Vamos a continuar Vamos, vamos, avanzamos Volada Verga, no Si no, no Bueno No, no, no No, Jack, aléjate, aléjate Jack, aléjate Aléjate, cabrón No, 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 no No, Jack No, Jack Es que por qué Se supone que esta madre Tenemos que cuidarla A este güey En vez de El pinche Jack En vez de apoyarnos Quedándose hasta atrás Sigue avanzando, avanzando Adelante de nosotros Nada más se expone Nos expone en peligro Toda esta maldita Bien, llevemos esta mierda al esquíle Y llamemos a Marcos Te lo dijo Esta mierda te retirará el hielo Si tú lo dices Vamos No mames No puede ser posible Que no podamos pasar de eso Y no está a un nivel tan elevado Solo por esta mierda Que no podemos avanzar Adel Hay más Cruzaremos por el puente Uno más Uno más Vamos a recargar todas las armas Ahí estamos Y vamos Ya sé que iba a ser Ahí vamos Estamos una Lanzando granada Nos otra Ya te mueres Ya te mueres Ya te mueres Ya ok Ya hicimos lo más Listo No puedo creer que haya repetido Como tres veces Esta mierda Pero Menos mal Ya pasamos lo difícil Ahora toca dejar esta madre Antes de que Vuelvan a aparecer Unas Más bestias Aunque presiente Que van a volver a aparecer más A ver Continuamos Aquí no hay ni una entrada Supongo que debe ser por aquí No Entonces ¿Dónde? A ver Ok Si era acá Visitar este lugar fue toda una experiencia de vida Parece que estamos acumulando muchas aquí No dejo de pensar en las personas de la mina Pobres Lo que dijiste en el túnel Tienes razón Debimos encontrarnos Sí, pero tú también tienes razón No puedes ayudar a alguien que no quiera ayudar Como JD, por ejemplo Sí Como JD Ni no más ¿Pueda volver a ser el mismo? No lo sé Ojalá Pero No lo sé No bajan así Pues seguimos La campaña chicos En verdad Sí la estoy disfrutando Me gusta la historia Está pues Más o menos No me voy a negar Está más o menos Simplemente sigue Molestando un poquito Los comentarios Están un poquito Tontos Y lógicos De estos cabrones Nada comparado a los comentarios Sarcásticos De Bird De Lo que era de cada quien De cada uno de los personajes O sea Eran únicos Cada De cada uno de los Que casi completaba Antes de hacer la transmisión Y pues sí La verdad ¿Estás bien transportando ¿Estás bien transportando ese fosfórico? Me alegra eso ¿No ves? Te estás acostumbrando ¿No? Jack es buena gente Acabas de llenar su corazóncito mecánico De alegría Por cierto Gracias por estar aquí Si no estuvieras conmigo Esto Sería difícil Espera ¿Me agradeces a mí? ¿O a Jack? ¿A Jack? Lo siento ¿No te quedó claro? Creo que habíamos dejado Un par de armas aquí ¿No? Vamos a dejar otra Bien Pues vamos a continuar ¿No? A ver ¿Dónde? Pone que yo Tengo que subir por aquí ¿No? Vamos Marcus Encontramos combustible fosfórico Él cree que nos ayudará A atravesar el hielo No Él sabe que no nos ayudará A atravesar el hielo Fosfórico Cuidado Es desagradable Sí Eso dicen Delta afuera Ese hielo no se irá A ninguna parte Podremos explorar Un poco más Lo tomaré en consideración Ah vaya Ahora suenas como Marcus No Marcos habla así Lo tomaré en consideración ¿Lo ves? Hay una diferencia sutil Sí Muy sutil Y estos comentarios Digo amigo Es la que no me gusta Son muy poco tontos Estos comentarios Pero bien ¿De dónde íbamos a ir? Estamos aquí Y ¿Dónde está la zona de excavación? Donde tenemos que ir Eh Zoom Fuente de señal de transmisión Aquí es Veamos 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 Aquí ya Kate Un pequeño detalle Cuando atravesemos el hielo Quizás sea complicado Volver a levantarnos Es un riesgo Que debemos asumir Muy buena observación Pues aquí estamos Bajamos ¿No? Muy bien Preparemos el combustible postórico ¿Estás a punto de salir del valle Y no poder regresar Del valle? Luego ¿Qué hacemos? Poner el otro botón A ver Vamos a intentar el otro botón Espera, un momento ¿Qué? Dijiste que esta cosa Se llama fósforo Sí, eso Dijiste que se alimenta del oxígeno y el agua Sí Estamos a punto de exponerlo a mucho hielo Que es Oxígeno y agua Sí Todo está bien ¿Qué te hace decirlo? Termodinámica Cinética Química Alguien avíseme cuando termine la clase de química ¿Sí? Todo estará bien Estaremos bien Vamos Bien ¿Qué pedo? Genial La seguridad primero Ah, cabrón Te lo dije Maldísimo No, 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 no Suelo Ah, güey Hay que esquivar Estará bien, ¿eh? ¿Qué? Esto está bien ¿Lo ves? Bien Mira Esa debe ser la torre de radio de Kadar Así que el laboratorio está cerca Vamos Ok Secretarios más sucios ¿Ya, estás bien? ¿Sabes?